Hola, ahora en Comparte B te mostraremos la función Control Parental, la cual te permite bloquear programas según su clasificación. Control de padres. Para acceder a esta funcionalidad, pulse la tecla Menú y seleccione Funcionalidades y luego Control de padres. Seleccione la clasificación deseada. Confirme pulsando Volver y luego OK. El decodificador bloqueará toda la programación de clasificación superior a la clasificación seleccionada. Cada vez que se cambia un programa bloqueado, se le invitará a introducir la contraseña del decodificador antes de poder verlo. Con esta función, mantén el control de los canales que no son aptos para algunos miembros de tu familia. Ahora que ya sabes utilizar la función Control Parental, disfruta junto a toda tu familia de toda la programación de tu TV Digital Movistar.